En forma articulada con la municipalidad, estamos trabajando de manera tal de que podamos, la municipalidad nos brinda como apoyo a sus profesores para poder realizar actividades físicas con las personas mayores de nuestro centro, fundamental para prevenir enfermedades, para mantenerse activos, para alejarnos de los centros de salud. Esa es la impronta que mantiene en este momento la intervención y fundamentalmente también de alguna manera trabajar, digamos, con otras instituciones ajenas a las que solemos hacer habitualmente, trabajar habitualmente. Es por eso que esto es muy importante porque además hay una gran demanda por parte de las personas mayores porque es una manera también no solo de distracción, sino de efectuar camaradería entre ellos, de sobrellevar y de alguna manera participar en actividades que realmente les gusta. Fíjate que a pesar de que es algo incipiente, a principios del mes pasado, recién comenzamos, sin embargo ya tenemos unas inscripciones de aproximadamente 70 personas que están interesantes. Y vos sabés que las personas mayores cumplen horario, ellos si te dicen van a estar hasta con lluvia, se suelen ir a practicar, ya sea bocha o teco o jugar al volei, a niuco en realidad, que es el volei para personas mayores. Y son muy fieles a cuando se comprometen, por lo tanto no podemos fallar y tenemos que ser estrictos en cuanto a brindar este servicio y hacerlo más con calidad y con mucha amabilidad, que es nuestra impronta y además es lo que se merece cualquier persona en realidad. En este momento en el Club Invico se están realizando estas actividades, que gracias a que podemos trabajar con esta entidad también, que nos brindan este apoyo. Entonces ahí tenemos concentradas todas las actividades. La verdad que venimos colaborando ya con el Centro de Jubilados, en todo lo que es la disciplina deportiva prevista para adultos mayores, teniendo un poco en cuenta la performance que ha tenido toda la gente de Capital en esa área y los clasificados que hemos tenido para los Evita. La verdad que de 34 participantes, Capital está mandando 22 representantes, es mucho, el porcentaje es muy alto y eso un poco se debe también a que durante todo el año se ha hecho actividades, se ha trabajado con ellos y por primera vez desde la Capital se ha trabajado en buscar los representantes para los Juegos de Vita. Así que todas las instancias previas, tanto la local como la provincial, después hechos por la provincia, hasta llegaron a un muy buen resultado. Así que con el Centro de Jubilados lo que pretendemos es ampliar mucho más ese campo de acción, es decir, que haya más personas mayores o de la tercera edad, como quieran llamarlos, que puedan hacer actividad física, es decir, generar la posibilidad de mucha actividad física y también darle la posibilidad que puedan tener una instancia de competencia. Se está haciendo bochas, se está haciendo Newcon, ajedrez, ellos nos piden distintas actividades, pero también está el tejo. Empezamos a focalizarnos en los deportes que están contenidos dentro de los Juegos de Vita para adultos mayores, pero como la demanda siempre es de ellos, lo que nosotros hacemos es tratar de acomodarnos y adaptarnos a las necesidades de los grupos que se forman y colaborar brindándoles todo el apoyo de los profes de la Subsecretaría de Deportes. Gracias.